Yo quiero volar cantando que se oye en el aire mi voz Como aquellos pasajeros que alaban a sus criadores Yo he venido de muy lejos para encontrar este amor Y para unir las voces cantándole al Salvador El amor de mi vida siempre ha sido el Señor Seguido por mi familia regalo que Dios me dio Y ahora yo soy feliz Y puedo testificar Con Cristo en mi vida mi esposa a mi lado está Aleluya Y vamos rumbo al cielo a cantarle a nuestro Dios Todas estas alabanzas Gloria sea su nombre Yo voy con rumbo al cielo para cantarle a mi Dios Todas estas alabanzas que ha puesto en mi corazón Y ahora yo soy feliz Y puedo testificar Con Cristo en mi vida mi esposa a mi lado está Aleluya La gloria es para nuestro Dios